Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video acá en su comunidad Católicos en Acción. La saluda cordialmente Mario Vallecillo. Hoy vamos a ver qué sucede cuando nosotros nos bautizamos. Espiritualmente, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué vamos al bautismo? ¿Y cuál es la gracia que ahí ganamos? ¿Cuál es el boleto, el ticket que tenemos en promesa cuando nos bautizamos? Y mejor aún, cuando nos bautizamos pequeños. Aunque no importa la edad de bautizarnos, la iglesia permite e invita a todo ser humano a bautizarse. Y vamos a conocer las razones de esto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Iremos viendo qué sucede con nosotros cuando nos bautizamos. Y de esta forma también nosotros podemos motivar a otras personas a acercarse al sacramento del bautismo, de la iniciación al adentrarse a la iglesia. Mateo 13, versículo 13. Por entonces, vino Jesús de Galilea al Jordán. Vemos que Mateo comienza describiéndonos la acción de Jesús. Nos dice que Jesús, por iniciativa propia, nadie lo estaba empujando, nadie lo estaba obligando. Él, por su propia iniciativa, toma camino de Galilea al Jordán. Se moviliza. Cuando Jesús se moviliza es para hacer una acción importante. Al igual nosotros, cuando nos movilizamos para la iglesia, nos movemos de casa al templo para hacer el sacramento del bautismo, es porque sabemos que vamos a hacer algo importantísimo a los ojos de Dios. Por entonces, vino Jesús de Galilea al Jordán. Tiene una finalidad que Jesús se haya movido de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste le bautizara. Entonces, Mateo nos deja claro que Jesús se mueve al Jordán por una misión. Para encontrarse a alguien, al último de los profetas, a su primo Juan Bautista. Lo encuentra Juan y Jesús quiere que Juan también lo bautice. Porque nos dice el texto, y para que éste lo bautizara. Entonces, nosotros también vamos a la iglesia, nos encontramos con Cristo en la Sagrada Eucaristía, con el sacerdote, que es la representación de Cristo, persona de Cristo, cuando está revestido. ¿Para qué? Para que nos bautice. Llevamos a nuestros hijos pequeños, ¿para qué? Para que nos bauticen. Vean cómo Jesús nos enseña a nosotros con el ejemplo, no solamente con palabras. Versículo 14. Juan quiso disuadirlo y le dijo, Tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Y aquí vemos cómo Juan quiere impedir la acción de bautizar a Jesús. ¿Cuántas personas no quieren impedir que nosotros nos bauticemos? Cuántos familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo nos dicen que es una locura, que para qué bautizamos a los niños pequeños y no tienen conciencia, que para qué si estamos grandes nos va a dar pena, que para qué nos van a echar agua y no pasa nada. Y vean ustedes que también aquí Mateo me representa que Juan, que era quien administraba el bautismo, pues quiso disuadirlo, no quiso hacerlo. Por una razón, porque Jesús era hijo de Dios y Juan sabía que Jesús no tenía pecado. Porque el bautismo de Juan era para la conversión, para arrepentirse de los pecados. Ese es el bautismo que practicaba Juan, no era bautismo con el Espíritu Santo. Entonces dice, ¿para qué Jesús? Entonces a nosotros nos pueden decir, ¿para qué te bautizas? ¿Para qué lo vas a hacer? Nos quieren disuadir. El mundo nos quiere disuadir que no lo hagamos. ¿Tú vienes a mí? Le pregunta Juan. ¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti? Aquí hay una gran diferencia con lo que nos puede suceder a nosotros. Porque Juan sí reconoce la grandeza de Jesús, reconoce que él es el Mesías. Es más, dice Juan, yo necesito ser bautizado por ti. Pero Juan no se refería a ser bautizado con agua. Se refería a ser bautizado del paráclito, del Espíritu Santo. Sabía Juan que Jesús lo podía hacer. Por eso se lo pide. Pero vamos a ver cuál fue la actitud de Jesús. Versículo 15. Jesús le respondió. Vamos a ver si Jesús se retracta. Si le dice, está bien Juan, yo te voy a bautizar. O Jesús sigue con la misma misión por la cual se movió de Galilea al Jordán. Jesús le respondió. Deja que hagamos así por ahora. Tajante. Jesús es tajante. Jesús no tiene reparos en dar esta respuesta a Juan. Deja que hagamos así por ahora. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Yo cumplo la voluntad de mi padre. Yo quiero enseñar con el ejemplo a toda la humanidad. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Juan. Sigo leyendo. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Ven ustedes como Jesús también ratifica que quiere cumplir según lo que estaba haciendo Juan. No porque él tuviera pecado, sino para enseñarnos con su ejemplo. Entonces Juan aceptó. Esto no le puede decir que no al Mesías, ¿no? Entonces Juan aceptó. Versículo 16. Y aquí viene también lo que a nosotros nos sucede cuando nos bautizamos. Nosotros vamos a la iglesia, queremos bautizarnos, queremos bautizar a nuestros hijos, conseguimos padrinos, realizamos el sacramento. El sacerdote nos pregunta si deseamos bautizarnos o bautizar al pequeño. Decimos que sí. Me dice Mateo que Juan aceptó. Entonces la iglesia acepta, recibe a un nuevo miembro, acepta. Tras aceptar el bautismo, ¿qué sucede con nosotros? Y Jesús nos da este ejemplo. Por eso es que Jesús se deja bautizar por Juan, porque él quería que nosotros observáramos, leyéramos, supiéramos qué sucede cuando nos bautizamos. Y esto es lo que sucede. Versículo 16. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos. Caramba, entonces, ¿qué pasa cuando nos bautizamos? Se nos abre el cielo. Imagínense qué importante es el bautismo. Pertenecemos a la iglesia. El cielo se abre. ¿Por qué? Porque hay alegría. Dios nos acoge como hijos suyos. El cielo se abre. Una vez bautizado, en ese momento, justo en ese momento del bautismo, se abrieron los cielos. ¿Qué sucede con nosotros? El cielo se nos abre. Se abrieron los cielos. Sigo leyendo. Y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. ¿Qué ocurre con nosotros al bautizarnos? El cielo se nos abre. Acto seguido. El Espíritu de Dios baja. En nosotros nos revestimos de Dios a través del Espíritu Santo. Y se posaba sobre él. Y el Espíritu Santo posa sobre nuestras vidas. Entra en nosotros. Eso sucede. El cielo se nos abre. El Espíritu Santo baja y se posa sobre nosotros. Versículo 17. Al mismo tiempo que sucede esta secuencia. Al mismo tiempo, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el Amado. En él me complazco. ¿Qué sucede con nosotros? Se nos abre el cielo. El Espíritu Santo baja. El Espíritu Santo entra en nosotros. Además de eso, en ese mismo momento, ¿qué sucede? Dios nos dice, tú eres mi Hijo amado. Lo mismo que le dijo a Jesucristo. Este es mi Hijo, el Amado. ¿Por qué Dios habla en ese momento? Para presentar al Mesías. Para que no nos quede duda de que Jesús es el camino.